Música Hoy es viernes de pastas y esta receta no se la pueden perder Exacto, Mimile, hacemos ravioles rellenos de jamón alcachofas bañados en salsa huancaína así que si quieren aprender la receta súper sencilla, súper económica además de nutritiva con ingredientes que encontramos ¿Dónde? En el gran mercado Medialista de Lima, por supuesto que queda en la avenida La Cultura 808 Santa Anita, pero lo más importante ¿Es una receta que se hace rápido o demora? Es súper sencilla, nutritiva y podemos hacerle las variaciones que queramos entonces vamos a empezar con la técnica del raviola, manos a la obra manos a la obra, lápiz y papel Mimile, para el relleno vamos a poner quesos a tu elección yo sé que a ti te encanta el queso En mozzarella me gusta Entonces vamos a mezclarlo con yema de huevo y eso es lo que nos va a dar un poco de cuerpo al relleno que ustedes quieran en este caso yo escogí jamón ¿Pero qué queso has puesto ahí? Acá tengo queso mozzarella, queso paria un poquito de queso parmesano yema de huevo acá tengo jamón inglés y jamón ahumado picado finamente le voy a agregar corazones de alcachofa que encontré a súper buen precio en el gran mercado mayorista de Lima y simplemente los ancoché y los piqué en cuadraditos muy pequeños y le voy a agregar aderezo de cebolla y ajo cebolla roja bien cocida que le vaya a dar sabor aquí le vamos a poner un poquito de pimienta una pizca de sal recuerden que poca sal porque los quesos ya de por sí son salados supuestamente que los embutidos también traen sal también traen sal muy bien, mezclamos aquí y tenemos nuestro relleno listo ahora vamos a ver cómo rellenamos nuestros ravioles bueno, así yo me quedo porque está facilísimo mi mili, vamos a utilizar pasta guantán la pasta guantán súper económica vamos a rellenarla para hacer unos ravioles en tamaño grande es muy sencillo, mira acá tengo clara de huevo o podría ser también un poquito de agua que me va a servir como pegamento voy a poner en los extremos y vamos a rellenar este raviol que nos va a quedar maravilloso mira acá tengo mi relleno bien condimentado sabroso el relleno podemos variarlo con lo que nosotros querramos es importante no poner en exceso de relleno casi como una cucharadita como una cucharadita así generosa vamos a ponerle un poquitito más para que tenga pancita y vamos a taparlo con nuestra masita guantán del centro a los extremos para que no quede aire y no se vaya a despegar aquí es súper importante que nos quede bien sellado los extremos entonces para asegurarnos que los extremos han quedado súper sellados vamos a utilizar este cortador o este cortante y vamos a darle la terminación mira este sobrante no lo vamos a utilizar y va uniendo las dos capas de masa dejando el relleno en el interior ahora puedo hacerlo por ejemplo con un tenedor también podríamos hacerlo con pasta normal con pasta fresca italiana también y nos queda bien podemos hacerlos en versión pequeña que es exactamente el mismo proceso si hacemos grande vamos a servir unos 4 o 5 y si hacemos chicos pues vamos a ponerle más cantidad yo voy a quedarme haciendo un par más para servir nuestro plato dale para la salsa mili tengo cebolla con ajo bien caramelizado y le voy a agregar ají amarillo que lo hemos hecho hervir con agua sin pepas le hemos quitado la piel y lo vamos a saltear un poquito para hacer nuestra deliciosa salsa huancayana entonces la salsa huancayana nace en Lima cuando una señora en el tren en la estación de desamparados del tren rumbo a huancayo vendía esta salsa hecha a base de ají acá nosotros le hemos agregado un aderezo para fortificar el sabor aquí está vamos a licuarlo y la cebolla caramelizada le da un delicioso sabor exacto un saborcito ahumadito riquísimo pero es importante cocinar muy bien la cebolla vamos a licuarlo con queso fresco mucho queso fresco si quieren un queso un poquito saladito como el de guarochiri es una muy buena alternativa no le voy a poner ni pan ni galleta le vamos a agregar solo un poquito de leche evaporada y luego lo vamos a terminar en esa misma sartén para mezclarlo con nuestros ravioles que ahorita vamos a poner a cocinar súper rico además en el gran mercado de Medellín me encuentras unos quesos deliciosos mira aquí tenemos quesito fresco vamos a ponerle un chorrito de leche evaporada y licuamos que sea espesito para licuar vamos a licuarlo listo muy bien lo tenemos ya licuado queda bien fresito exacto que quede con textura de salsa que no sea aguado mira acá lo vamos a aligerar con un poco de crema de leche recuerden que es importante no ponerle ni galleta ni pan ni papa no hay que abusar de los carbohidratos y acá le agregamos crema de leche o leche evaporada y eso nos va a dar la consistencia de salsa aquí cuando ponemos crema de leche nos tiene que reducir más del 50% porque si no se nos corta así que a fuego suave acá tengo agua en ebullición que esté bien 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 saliente le voy a poner una pizca de sal un chorrito de aceite de preferencia de oliva para que le dé sabor aparte que es una grasa sana es chorrito o es chorrote es chorrito es de poquitito la grasa también da saborcito mi mili vamos a poner nuestros ravioles no además es muy rico exacto es una grasa beneficiosa para la salud también vamos a poner los ravioles a cocinar durante 2 a 3 minutos hasta que veamos que cambien de color la pasta por lo general cuando es cruda es más amarilla y cuando está cocida va a ser un poquito más blanca y de la cocción de la pasta nos vamos a la salsa y de la salsa al plato al plato al estómago muy bien los escurrimos del agua de cocción y los mandamos a la salsa guancaina maravillosa que la podemos acompañar con alguna proteína podría ser pollo podría ser carne ahora sigue la salsa prendida exacto la salsa tiene que estar caliente para que reciba a nuestra pasta y los ravioles le podemos poner espinaca a ese mismo relleno podemos hacerlos de atún también que es una fuente de proteína súper interesante mira acá lo tenemos en versión grande yo he comido unos ravioles que me encantan que son de camote de camote exacto y acá vamos a hacer la versión pequeña mira voy a hacerlo al revés para que puedan ver los que nos visitan semana a semana con una súper receta y vamos a ponerlos a cocinar durante cinco minutos y estos ya están para servirlos mira que se pasen por la salsa y de frente al plato un plato hondo que reciba todo nuestro raviol con nuestra salsa guancaína que es súper cremosa deliciosa que va a acompañar muy bien además tenemos el jamón dentro los quesos que se van a ir medio derritiendo hay que controlar la cantidad no vamos a poner todos porque es mucho y tú me has enseñado que una porción tiene que ser controlada ¿verdad? totalmente es una porción muy generosa una porción generosa y rica yo diría que eso es para dos personas ahí está vamos a ponerle ahora queso parmesano yo sé que te encanta el queso mi Mili si es rico vamos a hacer una tejita de queso parmesano aquí para acompañar mira que es queso frito es lo mismo solamente que en otra versión voy a limpiar el borde de mi plato para que esté siempre lo mejor presentado posible vamos a acompañar con micro mix que son estos brotes deliciosos de beterraga exacto hay que jugar con los colores hay que jugar con la presentación con el sabor y así terminamos nuestros ravioles ahora vamos a hacer los pequeñitos me encanta muy bien mira los ravioles ya cocidos mira como cambian de color se inflan un poquito ahí está vamos a mezclarlos con nuestra salsa siempre la pasta cocida con salsa caliente y servimos ahora sí puedes poner más ravioles todavía exacto porque son más chiquitos entonces podemos poner mayor cantidad vamos a servirlos siempre con una cuchara que no tenga hueco para que no se escurra por ahí nuestra salsa y en un plato hondo para que reciba la salsa guancaína cremosa que hemos preparado y que vamos a acompañar aquí con un poco de micro mix que lo encontramos en el gran mercado mayorista de lima también vamos a además que full vitaminas y nutrientes vamos a poner acá orégano verde siempre es vida acá tengo unas pieles de ají amarillo que también me van a servir para dar color que solamente lo que pelé del ají y que me va a dar una presentación súper bonita y así lo terminamos terminamos nuestra preparación espero que les haya gustado que lo realicen en casa y sobre todo que lo disfruten en familia y como el 1,2,3 más fácil no pudo ser exacto súper sencillo nutritivo y delicioso espero que les haya gustado y nos vemos el próximo viernes en otra súper receta aquí en el mayorista llega a tu casa así que nos encontramos próximo viernes no te olvides ingresa a la página de Facebook dale like y comparte chao chau 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 Gracias por ver el video.